Que Pacho sacó tiradera Abuso de poder RIP D.O.C Ah no, ah no, espérate Esto está fresh, esto está fresh Esto está fresh Mira, mira, no, no, ya, ya Estamos aquí, pero de que esto está fresh Abuso de poder RIP D.O.C Me lo envió el pan ahora mismo Dito, pero Pacho Tú tienes que bajarle a las gráficas No es suficiente Que tu combo ya se llama Al caer Déjame te bajarle la hora Tiene una sopa De gente jodida Esto está Acabadito de salir Fresh, acabadito de salir Right now, tú que estás viendo El replay, no olvides reportarte con tu Like, porque esto está acabado de salir Vamos a escuchar Pacho, la Antifeca Abuso de poder, automáticamente nosotros vamos a dar 30, 300 Vivo, Pacho, la Antifeca, abuso de poder Vamos a escuchar eso Right now Bueno, ok, vamos Me gustaría hablar con nombres Por ejemplo, mi hermano Pacho Ah, mi hermano Pacho Mere cabrón, a veces me llamas tu hermano A veces me llamas tu amigo A veces me llamas tu país Yo no quiero hacer nada tuyo Hicimos palos durísimo con Alcareda Estoy agradecido contigo hasta el fin del mundo De esa es la forma que tú agradeces Te perdoné una, pero dos no cantos mirados Si no está que quieres decir cosas que tú nunca has dicho Pero que no se te olvide que yo te parí por bicho No vengas a amenazar que tienes algo pa' tirar Que tú no abusas del poder Si no hay poder pa' tu abusar Pero si tú pudieras Ya hubieras sacado la tiraera Pero sé que tienes miedo a que te mueras Cabrón y te entiendo No es fácil traer en tus zapatos Movie si me pasa algo Fue el puerto de Juana Mato Sé que lo que pasa Que es como dice Pacho De seguro Dios sí Quizá tiene una super tiraera guardada Pero no la saca Porque entiende Que más allá de lo que puede hacer una tiraera Los huevitos le pueden poner a peso y medio en la calle Rápido A peso ya no es A peso y medio A peso y medio rápido Pero sé que tienes miedo a que te mueras Cabrón y te entiendo No es fácil traer en tus zapatos Movie si me pasa algo Y si me pasa algo Fue el puerto de Juana Mato Y lo más cabrón es que él te va a decir Si le vas a tirar la tacho Pues no me metas a mí Que él lo coge personal Y puede que no las derrita Si sabes que soy así Pues cabrón es pa' que me invita Vamos a hablar de honra Hasta la vida me debe Quisiera hacer lo que hagas Pero no te atreves No metemos música con calle Que eso no conviene Cabrón yo si lo hago Y sin cojones me tiene Zumba todo lo que tú quieras Yo aguanto presión Ah tú aguantas presión Tienes que aguantar presión Ahora te pregunto ya a ti Pacho tú aguantas presión Yo siempre te lo dije Que yo soy uno Que yo no soy dos Si tú te montas a un ritmo Tirándome Tú lo podías hacer ¿Por qué tú no me tiraste? Porque sin cojones Me tenías de hacerlo Baby era el que te quería romper Pero tú aguantas presión De que yo te mande caliente ¿Y tú vas a aguantar las consecuencias? Esa es la pregunta Es claro cariño Porque pues no es un secreto Que Pacho pues a nivel de lo que es calle Se monta, se baja Le echa a los chavos a la vellonera Y se monta a la discoteca Y se monta otra vez Porque sin cojones Me tenías de hacerlo Baby era el que te quería romper Pero tú aguantas presión De que yo te mande caliente ¿Y tú vas a aguantar las consecuencias? Esa es la pregunta Y ponte bruto Pa' llevarte a la escuelita Donde el Mr. Draco grita Están dando clases gratuitas Y este cabrón pregunta Que si aguanto una canción Tú me conoces bien Sabes que no aguanto presión Así soy yo Un lobo que caza pa' to' la manada Y cuando te defendía Esa sí te gustaba Lucía bien y por ahí Hasta feca metía Tú no tienes calle Solo la que de mí aprendías Pero yo no te enseñé Cómo que estar choteando Todo el mundo entendió Qué dijiste Aunque la estaba floreando Muy bien Ah pero yo te enseñé El maleanteo Yo lo que no te enseñé Tú rojabas y fronteabas por ahí Dabas cantazos Amedrentaba Amedrentaba Y hacía todo lo que hacía Pero era porque me tenías A mí de vaqueo Pero yo no te enseñé A hacer un tecachi No te enseñé Lo de tecachi Tú lo aprendiste por otro lado Todo el mundo entendió Que dijiste Aunque la estaba floreando Pareciste una gata Que me lo mamá en el bote Y me dijo Y a los pachos Que bichote Que para el cabrón Se te soltó el jocico Yo quisiera que ese live Lo hubiera hecho en Puerto Rico Pero demostraste no ser Por eso que él le dice Yo hubiera querido Que ese live Lo hubiera hecho en Puerto Rico Para los que no sepan Después del huracán María Diosí no vive en Puerto Rico Diosí es residente De la ciudad de Enguay Por eso que él le dice eso Yo quisiera que ese live Lo hubiera hecho en Puerto Rico Llegaban a los alcaedas Encendidos allí Que bichote Que bajo cabrón Se te soltó el jocico Yo quisiera que ese live Lo hubiera hecho en Puerto Rico Pero demostraste no ser bruto En un live de 14 en PR Caigo en un minuto El suero se le parte la aguja Yo no quiero Pero ves que el diablo Eso ahí le quedó duro En un live de 14 minutos Yo te caigo Es exactamente lo que el live es Sí, pero que eso es lo que dice En ese live yo te había caído ahí Tú hubieras empezado el live Y a los par de minutos Vuelve en el video Y en menos un minuto Hubiera estado ahí Hubiera estado cogiendo galletas En directo ahí Eso es lo que yo estoy esperando Cuando alguien que esté fronteando En un live así De repente llegue el otro artista Mientras estén en vivo ahí Que se formó el verdadero problema A mí me empuja Que tú vas a hacer Cuando yo te la vaya a prender Si ya dijiste Este a mi nombre De pila en el cuartel Si yo suelto eso ¿Qué es lo que tú vas a soltar? Cabrón Probablemente Se puede convertir En un problema serio Callejero Pues dale cabrón Vete a la otra querella Y dile a esa gente El problema es Que ustedes no saben Cómo dividir La calle Con la música Si yo no supiera Cómo dividir La calle con la música Tú no estuvieras Cantando hoy en día No estaba pa' ti Pero que muchas mierdas Tú hablaste Si ya yo te tiré Pa' los tiempos Que te viraste Cuando me fronteaste Con la cadena Que nos parte Como quiera La rompí en ochenta partes Trataste dun y como Eso ahí Hombre al claro Eso ahí le quedó Fischer Porque gimo Parte dos veces Quizás a veces Cuando tú rimas Y la usas otra vez Depende de cómo la uses Te puedes You get away with it Pero ahí Él la usó en el mismo contexto No es como que tenía Dos significados Dos significados diferentes Él la usó De la misma manera Eso Pacho Mala mía Verdad Esa barrita Esa No hablaste Si ya yo te tiré Ya te doy una hora Pa' los tiempos Que te viraste Cuando me fronteaste Con la cadena Que nos parte Como quiera La rompí en ochenta partes Trataste dun y como Tenta caserillos Y de los treinta Veintinueve Ahora andan a los míos Y si quisiera Hubiera junio Cincuenta Y malos pasos Por el bicho A todos En la misma cuenta Me acuerdo Cuando ya era Jica el suero Pidiendo dinero Pa' ropa Gasolina Y pa' cuero Y venía papi pacho Y resolvía Paso Criticaste los insectos Hiciste mil insecterías Dices que tus canciones Inyectan Papi pacho Papi pacho Hablabas de los insectos Hiciste Sabe Dios Sabe Dios Cuanta insectería Buen 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 Ponche Te digo que es que Pacho Los hijos No respetan O no los cría Después te faltan El respeto ¿Tú ves como es esto? Y venía papi pacho Y resolvía Criticaste los insectos Hiciste mil Dices que tus canciones Inyectan a matar Pero no quieres que te mate Hijo de puta Doble moral No me vengas a suplicar Cuando la cara te borre Esto es Al-Qaeda Y Bin Laden dijo Tumba las torres Tú sabes que D.O.C. Siempre decía Que él era Las torres De control La bajita Aunque es un poco fuerte Para nosotros Los neoyorquinos Los neoyorquinos Exacto Esto es dura Esto es dura Me gustó Ey pacho Tiene palabreo Los escritores Estaban duros Esa noche Me vengas a suplicar Cuando la cara te borre Esto es Al-Qaeda Y Bin Laden dijo Tumba las torres O sea esa época Del abuso de poder Pero cuando De que ah no Que soy fulano papi Y eso es abuso de poder Cuando es que ha habido Abuso de poder Y por qué hay abuso de poder Cabrón Te sientes menos que yo Pero tú no dices Que tú eres un hombre Que esto y que lo otro Y que soltamos las músicas Que nos vamos a fuck ¿En dónde? Pero en qué Chiquito cabrón Ya yo veo Que en el live D.O.C. Como que dijo Que Pacho Está usando su poder De la calle Como para que nadie Le pueda tirar Y nadie pueda decir Nada en contra de él Y él hace lo que le da Su gana Nobody can say shit Nobody can say shit Nobody can say shit We got a seed Alarm Hey We got a seed Vamos a poner un cortecito Después Vamos a seguirle Escuchando aquí Sienten el kit Y tienen que sentir el kit Tienen que sentir el kit Pacho No está bien No digo nada Está bien Mejor no es Pacho Te quedo cabrón Claro No está bien Y que soltamos la música Que nos vamos a fuck En dónde Pero en qué Chiquito cabrón Se realista Cabrón Mírate al espejo Y dir tres veces Corrida Yo no soy Cocoyuela Yo no soy Cocoyuela Yo no soy Cocoyuela Cabrón Te puede bañar Con flow Y mañana Yo, Marega, ¿qué tal? Un submarino con Baby, cabrón Aquí nadie manda a nadie porque aquí todos somos iguales Esto es una compañía donde todos somos lo mismo Y si Baby te quiso romper, fue mala de él Y mala mía Hay que ir a sin cuerpo, ey Los elegidos, la familia nunca muere Dímelo Yeti, yo no pauta Nature, Baby Johnny Dímelo, Dímelo H con los ojos blancos Marega, trigo, cálmate, no ha ganado, no ha ganado, trigo No ha ganado, mi amor, está bien Pa' que no digan que tengo abuso de poder De piano, que es si fulano, papi Y eso es abuso de poder Yo vine puesto para el trabajo y con ganas de hacerme rico Y estoy haciendo más puertas que aletas de un abanico La república de los hits Te estoy diciendo que las aletas de un abanico están más duras que los aros Que más puertas que el aros Taylon, mírame Esta me gustó más que la de Baby Johnny Loco He said more things, more personal things Tenía más, exacto, tenía más como que más point line de tiradera que la misma de Baby Johnny Si le di a la de Baby Johnny 7,5 A esta yo le doy el 8 A esta le doy el 8 Y puede ser que eso va hasta el 8,5 Puede ser Yo puedo decir que dentro de los temas de Pacho Así están los panas Este lo mantengo en 8 Yo la mantengo en 8 con Baby Johnny Ey, aquí en este tema la abusó de poder Así se va a llamar el próximo tema Vamos a ver lo que dijo Dio C Dio C Eso es una bandera blanca Déjame buscarle el like de Dio C A ver quién tiene el like de Dio C Tiene que estar en Deja llegar a be everywhere en YouTube right now